Tu amor abrió una herida porque todo lo que te hace bien siempre te hace mal Tu amor cambió mi vida como un rayo para siempre, para lo que fue y será Lo que fue y será La bola sobre el piano la mañana aquella que dejamos de cantar Llegó la muerte un día y arrasó con todo, 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 todo un vendaval Y fue un fuerte vendaval Algo de vos llega hasta mí Cae la lluvia sobre París Pero me escapé hacia otra ciudad Y no sirvió de nada porque todo el tiempo estaba dando Vueltas y más vueltas que peguen la vida para tratar de reaccionar Un tango al mango revoleando la cabeza como un loco De aquí para allá De aquí para allá Después mero días de misterio y frío casi como todos los demás Lo bueno que tenemos dentro es un brillante es una luz Que no dejaré escapar Jamás Algo de vos llegaste a mí Cuando era pide tuve un jardín Pero me escapé hacia otra ciudad Y no sirvió de nada porque todo el tiempo estaba yo En un mismo lugar y bajo una misma piel Yo teme a un favor que no me dejes caer En las tumbas de la gloria ¡Gloria, gloria, gloria, gloria! Y no sirvió de ti Algo de vos llega hasta mí, cae la lluvia sobre París Pero me escapé hacia otra ciudad y no sirvió de nada Porque todo el tiempo estaba yo en un mismo lugar Y bajo la misma piel y en la misma ceremonia Yo tené un favor que no me juzgaré en las tumbas de la gloria Gloria, 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 gloria Divina gloria Gracias por ver el video Gracias por ver el video